Marcos 4 del 21 al 25. Todo sale a luz. Lo primero que vemos es sobre el candelero. No dejes que el qué dirán, oculte eso que tenés vos, ese don que Dios te dio. Tenés mucho por dar, sos luz, como te lo recordaron tanto en el sacramento del bautismo, pero eso sí, capaz que no te lo acordás porque eras muy niña o muy niño. Pero te entiendo que este mundo te achica, te apichona, te genera ese miedo de quedar excluido o avergonzado, pero si vos podés hacer tanto bien, podés jugarte por tantas cosas, por favor no te escondás, mostrate como sos y mostrás lo que sos desde aquel don que Dios te dio. Y al dar luz, seguro que también verán en ti manchas, sí, pero ¿sabes qué? No temas. Todos lo tenemos, todos, todos tenemos, pero la luz es más fuerte que toda mancha, te lo aseguro. ¿Sabes la cantidad de manchas que yo tengo y que mucha gente lo nota? Hasta hace unos días una muchacha en luna me decía, yo soy psicólogo y veo que vos sos esto, esto y esto. Sí, es verdad, soy eso y te lo entiendo, pero sin embargo aquí estoy, animándote a vos a que también te la jugues, porque tenés tanto para dar que hasta tus propias manchas con el tiempo desaparecerán, porque Dios puede redimirlo todo y cambiarlo todo. Porque acuérdate de que todo pecador siempre puede surgir un gran camino de santidad. Esto es lo que decía San Agustín, todo pecador tiene un pasado, perdón, todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. Pero también está esto de las medidas. Con el tiempo aprendí que en esta vida no existe la ciencia exacta, solamente está en la universidad. No todo aquí en la vida es blanco o negro. ¿Sabes qué? También hay grises. Y esto la vida me está enseñando y me enseñó que no puedo ser tan duro, porque la rigidez mata y te mata. Sí, mata y te mata. Es aquí que en mis primeros años de cura me creía que me las sabía todas. Hasta me consideraba un puritano, que estaba con un escalón arriba de los otros. Hasta algunos me hacían creer ellos. Sí, padre, usted, sí, padre. Oh, ¿sabe cómo se me subían los humos? Hasta que caí y me di que también era pecador, que también era débil, torpe. Y ¿sabes qué? Con muchos límites. Sí, esto también es el padre Luis, ¿sabías? Hasta lo curioso fue que quien me ayudó a salir adelante fueron esas personas que yo creía que eran los pecadores y a la cual yo estaba en un escalón arriba. Ellos me levantaron, me ayudaron a salir. Comprendí que la medida de la vida no es desde la ciencia exacta, sino del vivir, del caminar juntos, de ayudarnos, de que nadie es más ni menos que nadie. Que yo a esta vida la lucho como cura, vos como casado o casada, vos como soltera, etc. Comprendí que no puedo medir a nadie, ni de medirme en nada, porque la única medida que hay es vivir la vida y hacer lo mejor que uno puede hacerlo. Hacer las cosas para mayor gloria de Dios. Por ahí pasa. Y por último se le dará. Explota ese don que tenés, por favor. Date, entregate. Hace cosas que te hacen feliz. No dejes de luchar por lo que te hace bien a vos. Tenés tanta vida y vos me las estás tirando en la cama, porfa, viendo tele. No dejes que tu vida se pase en Netflix. Hace algo por vos. Hace algo por los demás. Vamos, que sos un gigante de la vida. Que Dios te bendiga, te acompañe y te proteja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y con Jesús hasta el cielo no paramos. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!